¿Qué edad tiene tu hijo? En donde viviste una situación de gran impotencia, te viene una emoción, es el momento de decir las palabras que vienen así en forma fluida. Mucho miedo. ¿Miedo a qué? No era esperado el bebé. ¿Miedo a qué? Que tuviera algo. Bien, que tuviera algo como qué. Una enfermedad. ¿Como cuál? No lo sé. Sí. ¿Qué miedo tenías? ¿Vos tenías miedo? ¿Que te lo diga yo o que te lo diga yo? Gracias, Perla. Estoy tímida. Está bien, pero saltaste al vacío porque agarraste el micrófono. ¿Está bien? Sí, era la primera vez. Pero mira, es sanador. Porque hablar frente a un público. Es difícil. Y precisamente ahí vienen todas las enfermedades, las cosas que nos guardamos por el que dirán. Y eso es lo que vos has hecho durante el embarazo. Sí. Vos durante tu embarazo, mira, vos sos una madre en potencia. Vos venís a resolver eso. El hecho de que sientas que tu hijo, bueno, lo que estás sintiendo ahora, te pone en una situación de más madre que cualquier otra madre. Es lo que vos siempre has querido, ser mamá. Vos dijiste, yo no voy a pasar por este mundo si no soy mamá. Sí. Bueno, lo has vivido muy fervientemente eso. Sí, de chica. Vos de chica siempre has dicho, yo quiero ser madre. Sí. ¿Sí? Uno a veces tiene como una obsesión. A veces uno dice, yo no voy a pasar por este mundo si no soy madre. Y se le pone eso y se le pone, y todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, durante tu embarazo, probablemente durante tu embarazo haya salido a la superficie un hecho inconsciente que te pertenece, que quizás has vivido anteriormente, antes del embarazo, y que en el embarazo se volvió a presentar. Sí. ¿Me vas siguiendo? Sí. Pero yo lo había vivido anteriormente. Y en el embarazo una mujer está muy sensible, es donde más se potencializa. Puede aparecer aquellos conflictos que hemos vivido anteriormente y aparecen durante el embarazo, que son esos miedos que siempre hemos tenido y que nos acompañaron siempre. Sí. Y aparece en el embarazo. ¿Cuándo apareció ese miedo? ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada? Sí. Bien. ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada fue sorpresivo, por supuesto? Sí, fue sorpresivo. Bien. ¿En ese momento estabas en pareja? Sí. ¿Fue a la tarde? Sí, fue a la tarde. Bien. ¿Cuándo viviste esa situación, se te enfriaron las manos? Sí. Bien. ¿Notaste que estabas con las manos frías durante todo? Muy frías. Muy frías. Bien. ¿Cuándo se te enfriaron las manos, por alguna razón, recordaste la figura de tu padre en algún momento? Pregunto. ¿Se te apareció? Sí, de mi papá. De tu papá. Bien. La imagen que apareció en el preciso instante en el que no esperabas vivir una situación de esas características, ¿qué imagen, recordando o haciendo un esfuerzo ahora, puede haber aparecido, que es lo primero que a uno se le cruza por la cabeza, ante esa situación de estrés? Miedo de muerte. Sí. Que se muera mi papá, o mi abuelo. Bien. Exacto. Miedo que se muera tu papá. Que se muera de la noticia de que va a ser abuelo. Sí. Claro. Entonces, vamos a conectar ese miedo. ¿Cómo te imaginabas vos esa situación? ¿Tenías realmente miedo que se muera tu papá? ¿Qué hacía si me quedaba sola? Claro, porque te iban a expulsar del clan. Pero tu mamá no iba a poder hacer nada tampoco. No. Eso es lo que vos no le perdonas a tu mamá, ¿eh? ¿Puede ser? Sí. Porque claramente quien domina ahí es tu padre, ¿no? Ahí tenés ausencia de madre que no acompañó en el momento justo que podría haber acompañado a su hija. Ajá. Porque la hija necesita contención emocional más que nunca. Sí. Que es lo que vos esperabas. Sí. Entonces fue una situación traumática. Sí. Que sobrepasó el límite de capacidad de tu conciencia. Ajá. Que la has vivido en soledad. Sí. En aislamiento. Mucho tiempo. No lo has podido verbalizar con nadie, te lo has guardado. Ajá. Y no tenía una solución aparente para vos en ese momento. Siguió el embarazo con un miedo. Sí. Siempre miedo. Todo se calmó, pero vos quedaste enraizada ahí con un miedo. Miedo a que el niño se enferme, dijiste vos, o salga enfermo. Sí. ¿Qué te imaginabas en ese momento? ¿Que podía ser un niño con capacidades distintas? Sí. Bien. ¿Un niño down? Sí. Bien. Eso es lo que te quería decir de un principio. Sí. Entonces, si tuviste miedo a que ese niño sea un niño down, ¿nació? Sí. ¿No es un niño down? No. ¿Pero tiene una distrofia muscular? Sí. Él camina, todo. Todo. Como un niño normal. Bien. Pero vos tenías ese miedo específico. Sí. ¿Tuviste miedo a que el niño salga con parálisis? Sí, también. ¿También? Ajá. ¿Cuál miedo pesaba más? ¿Que sea un niño down o que salga con parálisis? Con problema neurológico. Eso tenía miedo. Con un problema neurológico. Sí. ¿Alguien de tu familia ha vivido una situación neurológica? No. ¿Nadie? Bueno, ¿qué edad tenías vos cuando estabas embarazada? ¿O te enteraste? ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada? ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada? Cuando me enteraste. No me acuerdo la fe. Pensá. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Y hace cuatro años atrás cuánto tenías? Veinticuatro. ¿Cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro. Entonces fue a los veinticuatro que te enteraste que estabas embarazada. Sí. Bien. Veinticuatro dividido dos. Doce. 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 Bien. Doce años. ¿Qué imagen se te viene de los doce años? Imagen sobre mí. Tímida. Muy tímida. No, no, no. Una imagen puntual. Puntual. ¿Cómo se llama? Un hecho. ¿Cuánto tiempo tuviste durante tu embarazo pensando constantemente en que el niño podría tener dificultades al nacer? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta hoy. Bien. Voy a hacer que puedas relacionar la distrofia muscular con la emoción. Si el niño nace con una distrofia muscular, según mi experiencia, hay que buscar la parte simbológica de la distrofia. ¿Qué es la parte o cuál es la parte del cuerpo que tiene distrofia? En los músculos, en todos los músculos. ¿Es global? Sí. Bien. ¿Durante tu embarazo has vivido una situación en donde si vos realizabas algún movimiento podría ser muy peligroso? Sí, movías y cosas. Sí. ¿Qué? Muebles. ¿Hubo alguna situación durante tu embarazo en donde vos tuviste una gran duda porque hiciste algo y no sabías si por ese movimiento podrías haber provocado una situación en tu niño? No, no, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. ¿En el momento que estabas embarazada estabas con tu pareja? Sí. Acá te voy a pedir que más allá de tus nervios puedas confrontarte con tu propia verdad y de paso lo compartimos para que a lo mejor pueda haber otra persona que también puede haber vivido una situación como la que viviste vos, ¿cuál era, aparte del miedo a que el niño tenga alguna dificultad, qué miedo sentías en relación con tu pareja? ¿Tenías miedo a que él haga algún movimiento que pueda ser peligroso para vos? ¿Movimientos irse, por ejemplo? Sí, tenía miedo. Ese era un miedo que lo viviste durante los nueve meses. Sí. ¿Qué hacía él en ese momento, cuando vos estabas embarazada? ¿De qué trabajaba? En una casa de domésticos, Musimundo, ahí trabajaba. ¿Durante tu embarazo? ¿Imaginaste muchas veces algo que podría pasar y que vos estabas constantemente obsesionada con eso? Sí. ¿Qué imagen se te representaba en esa obsesión? El juego. ¿El juego? Sí. ¿El juego de? Sí. ¿Qué juego? El juego, mi marido jugaba al póker. Ajá. Sí. Y viví mucho tiempo con eso, pensando que iba a pasar. Ajá. ¿Dónde tenías miedo a que él se vaya o cuál era ese miedo? Que él se vaya. Que vaya al casino. Que se fuera. Bien. ¿Tuviste durante los nueve meses? Sí. Haciendo esa comparación. Sí. Que se vaya, tengo miedo que se vaya, o tendría que estar acá. Sí. Muchas veces. Bueno. Ahí tenés los dos conflictos. Sí. Vos sentías impotencia, entonces sentías que no podías. No podías detener los movimientos de tu marido. Sí. Impotencia. Al sentir que no podías detener los movimientos de él, ese estrés psicológico se adapta a la biología. En este caso, la sucursal. Porque vos lo viviste muy intensamente, ¿eh? Sí. Muy intensamente. Y no lo has podido expresar en el momento, ¿no? No tenías a nadie con quien hablar esto. Decime. Sí, sí, tenía la familia. Tenía el apoyo de la familia. ¿De qué familia? ¿La tuya? No, de él. De él. Aparte de él, ¿había algún conflicto con algún integrante de la familia de él? Sí, la mamá de él y mi cuñada. Y tu cuñada. Bien. Tu cuñada, la mamá de él. ¿Pensás? Sí. Porque, de alguna manera, esa insatisfacción que vos sentías en cuanto a esa gran impotencia está conectada directamente con la madre de él y con la cuñada. Si no fuera por la cuñada de él y la madre de él, vos no hubieses vivido una situación de impotencia. Que va a atraer como solución biológica una distrofia muscular. ¿Para qué sirve la distrofia muscular? ¿Para no hacer movimientos? Entonces, no haciendo movimientos el niño baja un estrés psicológico a la madre. Porque es la madre quien vivió ese conflicto y que aún hoy lo sigue viviendo en silencio, sin decir, sin expresar y sigues aún conectada a esa misma emoción. Cuando puedas reconciliarte con esa emoción y liberarte y darte cuenta que es toda una ilusión, tu niño puede comenzar a moverse. ¿Él tiene cuatro? Sí, cuatro años. Si hoy sigue teniendo la distrofia muscular es que hoy siguen existiendo esos miedos inconscientes, por supuesto, que siguen sin expresarse y que pueden surgir en forma cotidiana incluso. Pero es una emoción a la que uno está enraizado y está apegado constantemente porque eso te sirve a vos para sobrevivir. El síntoma de él, que es la distrofia muscular, te distrae a vos de tu propio conflicto porque vos ahora tenés que ocuparte de la distrofia muscular de él. Sí, eso es lo más importante. Y al ocuparte de la distrofia muscular de él, obliga al padre inconscientemente a que no se mueva, a que esté al lado de su hijo. Porque ese hijo le baja un estrés psicológico al padre. Con la distrofia muscular lo que hace el niño inconscientemente es hacer que su padre no se vaya. Y responde ese niño inconscientemente a las necesidades de la madre. Es como si él te dijera a vos, mamá, quédate tranquila, mirá. Mira, yo sé lo que has sufrido durante el embarazo, yo sé lo que has vivido, lo que has sentido en relación con la madre, con la... Yo todo lo sé, dice tu hijo. Y sé que hoy, de vez en cuando, te volvés a conectar al mismo estrés. Entonces, quédate tranquila, mamá, porque yo voy a bajarte un estrés psicológico. Lo voy a hacer yo. Lo hago con mi cuerpo. De esta manera, retengo a papá. Entonces, ¿cuál es el programa? Inconsciente, que viviste durante el embarazo. Y la razón por la cual te has embarazado. Eso va para todos, ¿no? Sí. Es lo que uno nunca dice, lo que uno nunca... Lo que uno no diría a nadie, ni a uno mismo. Que la razón del proyecto sentido por la cual necesitabas que naciera un hijo en tu vientre, tiene que ver con la necesidad de retener al hombre al hogar para que no se vaya, porque eso me hace sufrir y cada vez que él se mueve. Y está en un ambiente en donde se mueve mucho, puede ser peligroso. La forma de retener al hombre al hogar es, en este caso, sería tener un hijo en donde está proyectado y tiene un sentido para eso. El niño nace y es la única razón por la cual nace. Después, durante el embarazo, se potencializa el estrés y el conflicto biológico, baja a la sucursal, a la biología. El niño nace ya con una sintomatología de distrofia muscular. Y hasta los cuatro años, el niño responde al programa inconsciente de su madre. Que significa, retengo a papá para que no se vaya porque los movimientos son peligrosos por la impotencia que siente mi madre. De esa manera, está todo perfecto, es todo funcional. Y mientras siga siendo funcional, entonces vos te vas a seguir distrayendo con la enfermedad de él. Te vas a ocupar de él, pero ocupándote inconscientemente de tu propio conflicto. Él es el espejo y no hace más que espejarte tu propio conflicto no resuelto. Aquel que todavía no le ha dado una solución satisfactoria para sentir alivio interno.